Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio Venía loco como de marqueño, ella se quejaba de que nunca fue tierno Pero hace ya más de tres años, que recibe en carnes de un extraño Cantas llenas de poesía, que le han devuelto su alegría ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin ser que casi Te mandaba un ramito de violeta ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Me mandaba un ramito de violetas Y cada tarde ha de volver su esposo Cansado del trabajo, hay miros de rojo No dices nada porque lo saben todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque de quien te escribe versos Él es tu amor secreto Ella que no sabe nada Mirá a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y me mandaba un ramito de violetas ¿Quién te escribía el diverso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y me mandaba un ramito de violetas Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía los blocos de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno De más de ya, más de tres años Que recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto su alegría ¿Quién te escribía el diverso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y me mandaba un ramito de violetas ¿Quién te escribía el diverso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en mi primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y me mandaba un ramito de violetas Me mandaba un ramito de violetas Montaje y acuerda